ojo es lo que les comentan yo soy pipe cocio no les doy la bienvenida a la cociopedia y el día de hoy traigo la continuación de resident evil revelations el resident evil revelations bueno la verdad como ustedes lo saben me gustó mucho el primer resident evil revelations nunca había sido nunca había jugado como tal juego de resident evil y voy a continuar con la saga dificultad fácil un desafío moderado normal un buen desafío y superviviente pon tus habilidades a prueba el primer resident evil si mal no recuerdo lo jugamos fue en nivel fácil así que creo que este sería lo ideal jugarlo en el modo normal o poner las habilidades a prueba en el modo superviviente ustedes saben que no soy muy bueno en este tipo de juegos pero aún así voy a poner las mis habilidades a prueba en el modo superviviente vamos a ver cómo me va a ir el primer episodio colonia penal guau empezamos de inmediato miedo a la noche miedo a la no noche france kafka vea bioterrorismo el mundo convive con él tú convives con él virus robados manipulados y utilizados con terragícitos trágicos y en quien vas a confiar en políticos que venden su alma por unos cuantos votos en directivos que engañan al consumidor por dinero fácil confía en nosotros estamos por encima de la política suena siempre vigilando siempre preparados ante cualquier amenaza somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química o sea ya no existe la bssa tierra 6 parece que no que la tierra merece ser salvada mera propaganda redfield 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 ah y clark vamos a jugar es con clark con la hermana de chris y esta es quien moira moira y quien es moira bienvenida al club a la orden señorita redfield ya hay no batadas venga ya hace cuanto que somos amigas lo bastante para tomarte el pelo yo no se quien es esa vieja moira primera vez que la que la escucho de pronto los conocedores de resident evil si la pueden conocer yo la verdad no algo está pasando en washington te has enterado que el nuevo virus nuestra nueva misión mínimo traes el ya es historia no hola parece que no oye es esa la hija de barry si moira empieza hoy no se tampoco quien es barry pero ten cuidado de no mencionar lo de su padre ahhh si un campo de minas jajajaja jajajaja has hecho tus deberes que otras invasiones de la privacidad hemos cometido oye jaja que caa tenemos enemigos en fin buena suerte domesticandola es que domesticandola que caa no es un caballo adios oh oh que ha hecho ahora Puto Barry Cada vez que le pido algo Se hace el loco Ni siquiera estaría aquí de no ser por Opa Bueno, parece que ya vamos a empezar La parte Entretenida del juego Ya vamos a empezar a A jugar Y parece que el juego inicia es Atacando la base de nosotros Que ya no somos la BSSA Sino que somos TerraSafe Y ahora parece que el juego Va a ser Skull La hermana de Chris ¡Huefaje! Bueno, por lo menos están haciendo tiros al aire ¡Ay carajos! Me encantan esas Esos efectos de cámara lenta ¿Cómo hay que nos vamos con ustedes? ¡Ay carajos! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le inyectaron a Claire? ¡Opa! ¡Qué inicio muchachos! ¡Qué inicio! De acuerdo ¿Dónde estamos? ¿Y qué es eso que tenemos en la mano? ¡Oh, oh! ¡Ahí había alguien! ¡Algo se acaba de mover! Ok Ahora estamos en una prisión ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada Mover De acuerdo Esta es la parte tutorial Cámara ¿Dónde nos han llevado? A una fea prisión Ah bueno Ah bueno, ya corre Correr Ah bueno Si corre más Uy, esto por qué La queda así Ah, bueno ¡Huefaje! Bueno, no creo Que esa manillita Que tengamos Sera para abrir Las puertas Porque vea que Escapa del edificio Ok Cerraron las puertas La verdad Ni idea Pero creo que Lo vamos a descubrir pronto Esto Si señor Esto se abre ¡Wow! ¿Qué crees que era este sitio? De buena No sé Pero se ve bastante ¡Opa! Tétrico ¡Ja, ja, ja! Me gustan los gráficos Se ven muy bien Ah, para saltar Bien Bueno, se ve que los Que los botones Son como más o menos Los mismos del primer juego Los gráficos Me encanta Como se ven La verdad Se ven muy bacanos Y eso que el juego Es un tanto viejito Creo yo No recuerdo bien Exactamente Desde cuándo Es el juego Por aquí No hemos encontrado Todavía nada Aquí No hay para abrir Entonces hay que subir Las escalas ¡Opa! ¿Has oído eso? Sí, yo sí lo escuché ¡Ja, ja! ¿Hay alguien más aquí? Hay que seguir La sangre Voy a mirar Primero por acá A ver No No hay nada No nos dan nada Todavía Y Ah, bueno Por acá ya hay algo Para coger X Bueno, se cogen las cosas Con X Un cuchillo Hágale, mija Alúmbrenos el camino Entonces Ataque físico Néstor Entonces ahora sí Por la puértica Donde está la sangre La sangre es el camino ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Y entonces Ataque físico Contra la Ventana Ah, sí, señor Ah Listo A ver No hay nada Ah, bueno A ver Munición Inventario Munición de pistola Ok Ah, bueno O sea que por acá Vamos a abrir Cajones Que hay aquí A ver Reglas de monitorización De sujetos experimentales Aquellos que participen En los experimentos Deben seguir Las siguientes reglas Los sujetos Deben ser monitorizados Las 24 horas Monitorizar los sensores Pendientes de cualquier cambio Registrar su estado Cada 10 minutos Eliminar a todo sujeto Que presente Alguna anomalía De inmediato Me imagino que las Anomalías No pararon Y por eso Todo está lleno de sangre Y vuelto nada Pero hay alguien Que nos vigila Porque vea que las cámaras Nos siguen Bueno Vamos a ver Que Que otras cosas Vamos a encontrar Me imagino que la sangre Es el camino Porque por acá No se abre Así que hay que seguir El rastro de sangre No encontramos nada Todavía A ver Ah Ah bueno No hay que apretar nada Ve por qué le aparecerá Ese icono A ella Agacharse Ah bueno Presionar para agacharse Cuidado Que irte atrás Y A levantar esto Listo Entonces corramoslo Para poder Y Seguir El camino Uy Madre Uy Cuchillo 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 Dele cuchillo a esa cosa Pero esa cosa No parece un zombie A ver Si se ve muy feo Se voló Wow Esta cosa Si se ve muy rara A ver Parémonos Y empujemos Lo más seguro Es que Quién sabe Mona No lo sé Eso Alumbre Alumbre Por si las moscas Mija A ver Ya nos podemos meter Por acá Y por ahí No hay nada No nos dan nada Uy Madre ¿A quién estaba Persiguiendo? Barcia pues Yo creo que es mejor Preocuparnos Primero por nosotros Porque nada más Tenemos un pinche Cuchillo A ver Es Ah bueno Podemos abrir Los lockers Igual que en el primer juego Hierba Para poder RB Para curarnos Bueno No Espere Yo abro primero Estos lockers Se me olvida Que acá es con X Y no con A La costumbre Del primer juego A ver A ver Y nos va a tocar Enfrentarnos A esas cosas A puta De cuchillo Que cayó A ver A ver Agacharse Mevantarse De nuevo ¿Hacia dónde? Hacia acá Uy pero Que esto Es Tommy Que recorrido Pero desde el principio Nos están dando sus Oh y la vieja Gina ¿Quién es Gina? Los ojos de la bestia Los ojos de la bestia Dios ¿Sabes quién es? Murió O sea Es que acá Están Todos A ver Por acá Llave del bloque De experimentos O sea que necesitamos Una llave ¿Y qué se hizo Esa cosa? Bueno Bueno por acá Hay más rastros De sangre Así que supongo Que es por los Wow Ah vean las llaves Aquí ¿Quién nos estará vigilando? Ya lo tengo No Eso lo soltaron Eso no fue Al Y vean que nos abren la puerta O sea que hay alguien Que nos vigila Definitivamente Recupera la llave Está bien Abramos aquí A ver Investiguemos Nada de esto se abre Por aquí hay munición Y Bueno Es por acá entonces Debemos de seguir Los rastros de sangre Está cerrado Por el otro lado Abramos aquí Ah bueno Ya escuché Que como que Estamos siguiendo Los pasos A esa cosa Miremos bien A ver Que Se puede abrir Por acá No me van a dar Un arma Porque es que Eso a punta de cuchillo Nomás queda muy bravo A ver Un rubí Que serán Esos rubís A ver Miremos A ver Si por acá Hay más cosas Un zafiro En este Como que Casi no hay notas Será Por aquí A ver Ah bueno Si Parece que es por acá Vamos a bajar Entonces A ver Baja pues Baja Eso Bien Hemos llegado La llave está allí Este sitio apesta Puede ser por lo que hay Como un montón de cadáveres Por acá Tirados A ver Que ya llegamos Donde el man El guardia Ni rastro de ella Como que ni rastro de la llave Bien Pero ya tenemos un arma Vas a usar eso Confío más en esto Que en cualquiera Si Claro Obvio Bien Y entonces Cambiar Ah Cambiamos de personaje Encender Apagar luz Ah no Es con R Eso Ah Pero yo no veo nada Ah Vengan allí Vengan arriba No podemos alcanzarla Igual si disparo Entonces Cambio de personaje Ah bueno Si Es la misma Metodología Para el juego Anterior Ah Nos abrieron aquí Ah Ah Madre Ah 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 Sangos Juremonos Ah Son muchos Ah No 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 Suélteme Ah Corre 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ah No 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 Cúrate Ah Changos Me mataron Demonios Oh Reintentar La llave Debe haberse perdido Cuando cayó el cuerpo ¿Dónde estará? Está demasiado Ah bueno Volvemos a este punto Entonces Cambiemos Con ella Y Darlan allá arriba No podemos Alcanzarla Igual Si disparo Entonces Cambiemos De personaje Recarguemos Cojamos La llave Y Prepáremos Entonces Aquí Para el Primer man Que sale Pero Suéltame Demonios Bien A ver Por acá Hay más munición Carguemos Corre Pero Muérete Carajo Corramos Demonios Sube 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 No Rápido Rápido Cúrate Bien Ah no 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 Demonios Lo que es que para no gastar balas Demonios Curemonos Curemonos Porque van a matar Bien Uff Rayos Carajo A ver Miremos Si Por aquí Que está cerrado Por el otro lado Bueno Subámonos Pensé que me iba a poder Volar por las escalas Pero los manes Me tumbaron No sé Socia Pero nada más Tengo seis balas Corre Corre Vámonos 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 Ls más B Para esquivar Bien Munición Con un demonio Ah no No me acarres Maldición Corre 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 Abrir Corre 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 De buena Y entonces Después de lo que pasó Mierda, lo siento Se me había olvidado A lo mejor otra cosa Y entonces, bueno, terminé de hablar No, yo me encargo de iluminar A ver Munición de escopeta Ah bueno, acá Ahí ve Ah bueno, con ella Ah, que bien Con ella vamos Iluminando cosas Topacio A ver Ayuda de Moira, pulsa RT para realizar Un ataque físico con la palanca de Moira De esta manera puedes incapacitar a ciertos Enemigos golpeándolos por detrás con la palanca Moira también es capaz de efectuar Un golpe de enemigos en el suelo con RT De acuerdo A ver si Ilumina más No puedo cambiar todavía con Claire O sea que Acá sí o sí Debo de ir con Moira ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Dibujo de Kafka? Ah O sea que vamos a ir encontrando secretos también Así como las manos En el primer Resident Evil Ok Ah Para abrirme imagino con la palanca Epa A ver ¿Será que? Bueno Vamos Con ¡Uy! ¡Esa niña! A ver Miremos Vamos mirando primero Con esta pelada ¿Has visto eso verdad? Sí He visto Algo Munición de pistola Munición de escopeta Pues será que sí Las vamos A ver Pasar Pasar Ah bueno Menos mal Ya sé entonces Cómo va haciendo la cosa A ver Iluminemos Eso Hay que seguir iluminando Ah bueno Ya veo que cada una Tiene un inventario De munición Y le puedo ir pasando las cosas A entonces A Declara Moira Y viceversa Ok Vamos a abrir acá Y Hay un punto De guardado Aquí Así que La verdad Voy a dejar El video Del día de hoy Hasta acá La idea es No hacer demasiado Extenso El primer capítulo La verdad Se ve que La dificultad Va a ser difícil Hay que utilizar Demasiadas Balas Para matar Esas cosas Así que Me imagino Que va a haber Muchas ocasiones En que No va a ser Buena idea Disparar Sino Correr De todas maneras Parece que el juego Va a tener la dinámica De utilizar Ambos personajes Así que me imagino Que eso va a aumentar Todavía más La dificultad Del juego Espero les haya Agradado bastante Muchachos Por favor Regálenme un like Compartan el video En sus redes sociales No olviden suscribirse Y darle a la campana Para estar pendiente De las notificaciones De cuando el nuevo contenido Este disponible Y recuerden Que cualquier sugerencia Siempre abajo En la caja de comentarios Va a ser Muy bien recibida No siendo más Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Y Las mejores Se cuidan ¡Suscríbete al canal!